qué tal amigos bienvenidos hoy vamos a ver un nuevo tutorial sobre una página en la que según tu país puede llegar a ganar incluso hasta 50 dólares el primer día desde que te registran ya es una plataforma donde tiene una serie de tareas para realizar y las ganancias diarias son bastante buenas pero como siempre digo todo depende del país donde estés quizás en algunos ganes sólo unos céntimos como en otros quizás ganes más de 10 o 20 dólares diarios mi recomendación como siempre es que la pruebes el primer día y de acuerdo a las ganancias pues ve si sigues trabajando la o no si te son rentables las ganancias sigue las 50 que son muy pocas déjala o utiliza algún bpn y cambia a algún país como por ejemplo eeuu españa méxico o canadá vale bien dicho esto pues vamos a continuar con tutorial pero como siempre antes te hago la invitación a que te suscribas al canal si aún no lo estás recuerda también que tenemos el grupo en telegram para que siempre te entere de los primeros sobre nuevos vídeos nuevos pagos nuevas noticias si hacemos un sorteo si una página se vuelve scan etcétera y acá bajito encuentras mis otros canales por si te interesa alguna de las temáticas sobre todo el canal de pago donde siempre vamos compartiendo y subiendo pruebas de pago de todas las páginas que trabajo en el blog hubo gustean puntocom piso esto la página de la que vamos a hablar hoy la tenemos acá en pantalla y se llama time book una plataforma donde se pueden ganar realmente buenas comisiones con un montón de tareas ya como puedes ver acá puedes obtener pago por publicar en facebook de presentaciones de diapositivas jugar juegos y tal aplicaciones completar microtareas responder encuestas etcétera acá puedes ver la interfaz por ejemplo dice que hay bonificaciones diarias cada día organizamos una competencia en la que los 100 mejores ganadores ganan un buen bono empieza a ganar al instante no se requiere el proceso de aprobación para nuevos registros puede registrarse cinco segundos con pensar a ganar el instante también puedes invitar amigos tienes pagos semanales personal de apoyo etcétera y bueno este la interfaz pero mira si vas a cada pregunta frecuentes y vas acá donde dice cuánto dinero puedo ganar mira lo que te dicen todo esto lo copié y lo podamos sacar en el traductor y dice sus ganancias promedio dependen en gran medida de una serie de factores como por ejemplo el país donde reside ya lo que les comentaba al principio del vídeo el dispositivo que está usando también es importante y cuánto tiempo has estado usando el sitio por ejemplo si lo usas por primera vez alguien que esté en eeuu que usa una combinación de dispositivos de escritorio móviles el primer día podría ganar hasta 50 dólares todos los días después de eso o sea después del primer día pueden ganar de 10 a 20 dólares diarios dependiendo de cuánto tiempo pasen en el sitio la primera vez es siempre la más alta porque la mayoría de las ofertas de alto pago están disponibles algunas ofertas solo le permiten completar las una vez por lo que ya no estarán disponibles ya entonces por ejemplo en eeuu las personas pueden ganar bastante dinero incluso el primer día hasta 50 dólares es por eso que te digo que prueba la página de manera normal y si no te es rentable pues intenta utilizar un bpn pero recuerda que siempre sea un bpn gratuito como uno de pago está el riesgo de que te detecten y suspenda en tu cuenta vale pero bueno si las ganancias no te son nada rentables pues vale la pena correr el riesgo ahora si encuentras que son rentables para ti todo depende del perfil de persona pues sigo usando de manera normal no te puedes enfocar también en recomendarla mediante el programa de afiliados y así aumentar un poco las ganancias si te gusta trabajar también de ese estilo ya ahí tú decides cómo quieres trabajar la página pero bien como siempre ahora vamos a ver las principales características como registrarnos en timebook etcétera para eso en la descripción ya sabes que te dejo un enlace simplemente da clic y te va a llevar directamente al artículo que está viendo acá en pantalla si bajas un poquito podemos ver las principales características el retiro mínimo acá es de 10 dólares ya y como puedes ver acá te dejo un comprobante de pago como puedes solicitar los pagos pues por diversos medios como lo son el bien bitcoin payer escribe tele y transferencia bancaria yo personalmente solicito los pagos por el tiempo que luego los dólares que tengo en mi cuenta de tiempo puedo pasar a mi cuenta bancaria sin problemas ya no tienes una cuenta en el tiempo es dar clic en este enlace y te creas una en menos de un minuto y bien lo importante acá también son los días de pago acá los pagos se realizan de forma instantánea o automática mejor dicho cuando alcanzas los 10 dólares antes del jueves en este caso hasta el miércoles a las 12 de la noche por así decirlo si alcanzaste el mínimo antes del día jueves pues al siguiente día también el pago de forma automática al medio que configuraste en tu cuenta ya y bueno si te gusta invitar amigos esta página también tiene hasta cinco niveles de referidos así que puedes sacar también buenos beneficios recomendando la plataforma también posee un concurso diarios en la práctica la página es válida para todo el mundo pero como les dije al principio el vídeo también todo depende del país donde estés y bueno si te quieres crear una cuenta simplemente das clic en este banner y te lleva directamente a la página en cuestión voy a cerrar un par de páginas que tengo abierta bueno una vez que está dentro de la página vas a dar clic arriba donde dice sin hub y desde acá vas a completar tu registro voy a borrar estos datos que quedan guardados siempre pero lo único que tienes que hacer es colocar tu correo electrónico te creas una contraseña repite la contraseña resuelves el captcha y le da clic al botón verde también te puedes registrar mediante tu cuenta de facebook ahí tú decides revisa tu correo electrónico como siempre para ver si te envían un mail de confirmación ya una vez que ya tienes tu cuenta creada vas a dar clic en la opción login y desde acá vas a ingresar con tu correo y contraseña vas a resolver el captcha vas a darle clic al botón naranja y me dice captcha fallido no sé por qué voy a actualizar la página ahora sí vamos a ver si nos resulta bien ahora ya la plataforma está cargando correctamente ya y como pueden ver acá estamos dentro de lo que es el dashboard lo primero como siempre es que vayan a configurar sus métodos o su medio de pago ya para eso esperemos un poquito que quedó ver algo bien continuamos bueno lo que les recomiendo primero que vayan acá a setting y después de un clic acá en payment método y de acá configura el medio de pago por el que quieren cobrar ya sea el tienta me pueden elegir player transferencia bancaria script y con litecoin etcétera ya hay usted eligen el medio de pago y guardan los cambios una vez que tienen su cuenta creada pues ahora comenzar a ganar dinero el dinero que pueden retirar lo van a ver reflejado acá donde dice iguales como pueden ver yo tengo 2.6 dólares ya entonces para ganar dinero lo que puede hacer es ir a cada vez dice ea o ganar ya y desde acá van a encontrar todas las opciones disponibles para trabajar por ejemplo si te interesa ganar con encuestas acá vas a dar clic en encuestas y acá vas a tener todas las encuestas disponibles ya y desde acá todos los muros disponibles o paneles de encuestas disponibles uno de los que más recomiendo donde ganan más personas es este y yo survey vale también hay otros como por ejemplo este se hizo también me envían bastante encuestas y me parece que esos son como los dos más que entregan más encuesta por así decirlo ya pero bueno acá como puedes ver hay un montón de encuestas que puedes ir realizando para comenzar a ganar dinero es cosa de darle un botón de estar comenzar la encuesta y lógicamente responder las preguntas que te vayan apareciendo ya recuerden que para responder la de cuenta también mucho depende del perfil tuyo porque los anunciantes pues quieren que de sus encuestas sobre una cierta temática la respondan personas con cierto perfil de todas formas acá en el blog si vas a la sección ayuda donde dice recibimos encuestas te dejo un artículo con recomendaciones para completar un buen perfil de encuesta a pasar preguntas filtro te recomiendo que les es un vistazo antes de completar encuestas porque te pueden servir para completar más encuestas si es que no eres bueno completando encuestas ya y bueno acá como puedes ver se puede ganar bastantes comisiones simplemente respondiendo todas las encuestas luego está la sección de content o contenido y bueno desde acá bueno resolves el captcha y acá te van a aparecer opciones o tareas diferentes como por ejemplo hacer clic en este caso ganaría 0.003 bueno todo lo que es hacer clic nunca deja buenas ganancias pero es algo que va sumando ya simplemente le das en ves el contenido por unos cuantos segundos y ganas la comisión no tiene más ciencia que esa luego está los slider show esto prácticamente es cosa de darle también view y vas ganando las comisiones que te van apareciendo no dejan muchas ganancias todo va sumando pero te recomiendo que te enfoques siempre más en lo que son las encuestas y los muros de oferta ya que es ahí donde vas a ganar más dinero pero bueno acá también puedes encontrar diferentes tipos de tareas a realizar si no entiendes una tarea para esta página te recomiendo que utilices Google Chrome porque así das clic derecho traducir al español y así te dice lo que tienes que hacer por ejemplo en estas son noticias de otoño en esta tarea se te va a pagar por completar una presentación de diapositiva será redirigido a un sitio web de terceros para completar esa tarea las tarifas varían y se muestran en el sitio web das clic al botón verde y sigue las instrucciones y como puedes ver acá hay más tareas video diapositivas etcétera ya en cada tarea te indican lo que tienes que hacer luego las secciones de tareas pues acá también vas a tener tareas envíos disputas y sigue siempre las instrucciones referir offer wall este es otro panel donde vas a poder ganar bastantes comisiones realizando diferentes tipos de trabajos y acá tienes todos los paneles por así decirlo habrán tareas para realizar en android y en iphone en ipad ahí tienes que ir chequeando pero la verdad que se puede ganar también bastantes comisiones con este tipo de muros de oferta por así decirlo ya también está lo que es aliexpress interés en los batería de carreras y prima pero todo esto lo puedes ir chequeando mi recomendación es que te enfoques más en lo que son las encuestas y los software wall y luego cuando ya no puedes realizar más pues intenta entrar a las diferentes secciones para ir sumando algo extra vale y es así como vas a poder ganar comisiones que te vuelva a repetir las ganancias van a depender del país donde estés si estás en eeuu seguramente te va a estar teniendo esta página si estás en canadá en españa en méxico y si estás en otros países pues de más o menos la ganancia que puedas obtener si crees que son rentables siglas y no utiliza un bpn cara de palo como se dice y ve lo que puedes sacarle antes que te detecten o quizás no te detecten nunca todo es muy variable ya pero esa es mi recomendación y también intenta invitar amigos desde el programa por ejemplo si vas acá el tablero de mandos puedes invitar amigos acá puedes encontrar tu enlace de referencia y así también aprovechar los cinco niveles en caso de que quizás no seas bueno trabajando en páginas quizás no te interese gastar tiempo en completar encuestas de ofertas pero tienes una comunidad te gusta recomendar páginas pues entonces aprovecha y recomiendo estas páginas a personas que le interese ganar dinero gratis y así va formando también tu red ya bueno luego de eso como te dije al principio del vídeo cuando llegues a los 10 dólares antes del día jueves se te van a enviar el día jueves posterior pues el dinero que acumulaste al medio que ya configuraste anteriormente ya desde la sección configuración o setting y la verdad que así como puedes ganar dinero una página que hasta la fecha sigue pagando sin problemas así que te recomiendo que la aproveches y poquito más que decir te queda alguna duda tienes alguna consulta o un aporte que dejar pues déjalo como siempre en los comentarios deja tu like recuerda que la descripción están todos los enlaces correspondientes no olvides suscribirte y nos estamos viendo próximos vídeos tutoriales hasta la próxima adiós ¡Gracias!